Los constantes desplazamientos de familias indígenas entre diciembre de 2023 y marzo de este año han provocado un aumento en la mendicidad de la ciudad. La mayoría de habitantes en esta condición vienen de comunidades del Carmen de Atrato, en Chocó. Según la personería de Medellín, el 80% de personas en condición de mendicidad son menores de edad. Hemos identificado aproximadamente 100 personas pertenecientes a la comunidad indígena del Carmen de Atrato, en cabeza de mujeres y niños. Se ha evidenciado el ejercicio de esta práctica de mendicidad. El autocuidado es la principal recomendación para los turistas en Semana Santa, según la personería de Medellín. Medellín es una ciudad segura para hacer turismo, sin embargo queremos que quienes nos visitan tengan también ese autocuidado. No reciban bebidas de personas desconocidas, no se suban a vehículos de personas que no conocen. Absténganse también en la medida que está creando la Embajada de Estados Unidos de utilizar estas aplicaciones de citas. La personería de Medellín investiga el hallazgo de un contrato ejecutado en ley de garantías sin evidenciar soportes. El día de ayer abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Secretaría de Movilidad y de MetroPlus, por las presuntas irregularidades encontradas en un convenio interadministrativo que se suscribió con ellos para la intervención de la malla vial. Las presuntas irregularidades encontradas fue que el contrato se suscribió en plena vigencia de la ley de garantías. El contrato suscrito asciende a más de 15 mil millones de pesos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.